Y del automovilismo pasemos al levantamiento de pesas y de manera puntual al campeonato mundial juvenil que se desarrolla en territorio español, en donde tuvo una destacadísima actuación la pesista vallecaucana Karol López. La pesista, nacida en Cartago, se quedó con la medalla de oro en la modalidad de arranque de la categoría de los 49 kilogramos, al levantar en su último intento 80 kilos. En el envión obtuvo la presea de plata y en el total olímpico también se quedó con el segundo puesto.